Libro de Isaías capítulo 24 He aquí que Jehová vacía la tierra, y la desnuda, y trastorna su haz, y hace esparcir sus moradores. Y será como el pueblo, tal el sacerdote, como el siervo, tal su señor, como la criada, tal su señora, tal el que compra, como el que vende, tal el que da en prestado, como el que toma prestado, tal el que da al logro, como el que lo recibe. Del todo será vaciada la tierra, y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Destruyose, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se infisionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y se disminuyeron los hombres. Perdiose el vino, enfermó la vid, y mieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, acabose el estruendo de los que se huelgan, paró la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la bebida será amarga a los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad de la vanidad, toda casa se ha cerrado, porque no entre nadie. Voces sobre el vino en las plazas, todo gozo se oscureció, desterróse la alegría de la tierra. En la ciudad quedó soledad, y con asolamiento fue herida la puerta. Porque así, será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como aceituno sacudido, como rebuscos acabada la bendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos en la grandeza de Jehová, desde la mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en islas de la mar, sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra, oímos salmos, gloria al justo. Y yo dije, mi flaqueza, mi flaqueza, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror y cima, y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá, que el que huya de la voz del terror caerá en la cima. Y el que saliere de en medio de la cima, será preso de lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas, y temblarán los fundamentos de la tierra. Quebrantarase del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra, vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día, que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Y serán amontonados, como se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sion, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos fuere glorioso. ¡Gracias! ¡Gracias!